Y como cada año, el 11 de mayo se celebra el Día de la Sanjileñidad, una fecha muy importante para el calendario histórico del municipio. En esta oportunidad, a causa de la pandemia del COVID-19, no es posible realizar una celebración con la participación física de toda la comunidad. Sin embargo, sí es posible celebrar este día utilizando los medios digitales. La idea es realizar un video muy especial donde los sanjileños canten el himno del municipio. Para este año, debido a las circunstancias de este problema del COVID, tenemos que seguir haciendo uso de los medios virtuales. No podemos hacer, como dice el acuerdo municipal, un desfile, una concentración, invitar a la comunidad educativa. No se puede hacer esta actividad. Pero, para no dejar pasar en vano, estamos haciendo la invitación para que todos los sanjileños residentes en nuestro municipio o por fuera de él, ese día hicimos la bandera de Sanjil, nuestro tricolor azul, verde y rojo. Y pues, lógicamente, ese día tengamos presente que es nuestro día especial para los sanjileños. De la misma forma, hemos querido hacer partícipe a toda la comunidad. Ya que no nos podemos congregar en un sitio real, físico, para conmemorar la fecha, lo vamos a hacer a través de estos canales virtuales, a través de los medios de comunicación y vamos a hacer el himno de Sanjil con toda la comunidad sanjileña. Todo aquel que quiera participar de esta actividad, nos tiene que enviar una solicitud al WhatsApp 320-4988-239, que es el número en el cual se va a recibir la solicitud. Nosotros le enviamos a vuelta la pista del himno de Sanjil, como va a quedar, y la persona nos graba un video personal donde canta el himno de Sanjil. Con estas imágenes que van a llegar de todos los sanjileños, vamos a hacer un video que vamos a lanzar este lunes, precisamente a través de la página de la Alcaldía Municipal, de la página del Instituto de Cultura y Turismo, y a través de los medios de comunicación, básicamente. La invitación es a todo aquel que quiera participar de la celebración, a que se anime y comparta con todos el orgullo de ser sanjileño. No se requiere ni siquiera ser sanjileño, porque todas aquellas personas que residan en nuestro municipio pueden participar también, también, lógicamente, se les van a dar algunas indicaciones sobre el formato, sobre cómo deben hacer el video, pero no se necesita ni que usted sea un cantante profesional. De hecho, si es músico, si tiene instrumento, y si es músico y puede leer partitura, nos avisa el maestro Robert y todo el equipo de la Escuela de Emprendimiento de Artes y Oficios del Instituto de Cultura, organizó todo un reparto en partitura para los diferentes instrumentos que puedan, de pronto, tomar parte de esta actividad. Entonces, nos avisan, nos informan, y nosotros le enviamos a través del WhatsApp la partitura correspondiente al instrumento que va a interpretar para que quede dentro de la misma estructura. Repito, el número del WhatsApp, 320-4988-239, y ahí mismo vamos a recibir el video que ustedes nos van a enviar para que todos formemos parte de este gran video con el himno de nuestro bello municipio de San Gil, el 11 de mayo, día de la sanjileñidad.